Por la comarca burgalesa de la Bureva, el viajero disfruta de una llanura teñida por el color amarillento de sus campos de cereales y el verdor de sus robledales y encinares. Situada en el noroeste de la provincia, está atravesada por multitud de arroyos que la riegan como arterias distribuidas de forma equilibrada. 44 municipios con 39 pedanías, en su gran mayoría pertenecientes al Partido Judicial de Briviesca, salpican esta zona de Castilla. Una castilla en miniatura, donde es fácil encontrar sus raíces, el corazón de las tierras de Burgos, al decir de Azorín, y una de las regiones naturales más hermosas de España. Encajonada entre sierras y montes, la depresión burevana se abre por el llamado Desfiladero de Pancorvo, o lo que se ha dado en llamar Corredor de la Bureva. Paso obligado para todos aquellos que procedentes del noroeste de la península o de Europa quisieran llegar hasta la meseta central. Desde tiempos remotos, por esta puerta natural, dejaron su huella a las culturas más diversas. Celtas, romanos, visigodos. Aunque sin duda, la señal más llamativa es la Sierra de Atapuerca, donde se han hallado los restos más antiguos que se conocen de seres humanos en Europa. El homo antecesor, especie que pobló estos lugares hace cerca de un millón de años. La comarca de la Bureva es una de las primeras comarcas que adquieren personalidad definitiva dentro del condado castellano. La línea de castillos roqueros de Poza de la Saal, Pancorvo y Monasterio de Rodilla dieron refugio y facilitaron la repoblación cristiana en su línea de reconquista hacia el Duero. Esta repoblación fue protagonizada por gentes llegadas del norte de la península, campesinos, pequeña nobleza y hombres de iglesia. Pueblos agrupados en torno a la iglesia, la fuente o el camino. Caseríos muy cercanos entre ellos, donde muchos han adquirido el apellido de su comarca, la Bureva. Hace ya muchos kilómetros que el viajero dejó atrás vías de asfalto principales, cuando se interna por una estrecha carretera, de esas que a medida que avanzas, el asfalto original desaparece. La aventura consiste a veces en llegar al destino elegido. Y en esta ocasión, es un pueblo de esos perdidos, acurrucado al borde de la cuneta, como si no quisiera molestar. Su nombre, Reynoso. Un puñado de casas, de presencia impecable, se desliza por una suave ladera. La llegada al pueblo, en dirección al vecino caserío de Valdazo, ofrece la posibilidad de una entrada, hasta llegar a dos de los principales emblemas del pueblo. La torre de la iglesia de San Andrés, su elegante porte y su conservación, sorprenden al visitante. Y a su lado, el edificio de usos múltiples, como recién inaugurado. Para visitarlos, hay que recurrir a Antonio, responsable del mantenimiento del pueblo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Antonio Fernández. Antonio. Sí. Tienen el pueblo impecable, lleno de plantas, de flores, de arbustos, muy bonito. ¿Es usted el responsable? Bueno, aparte, hay gente que se encarga del jardín y yo de limpiarlo y de mantenimiento. Pues la verdad es que merece la pena, merece la pena un paso por el pueblo con las plantas que tiene y este cuidado. Ahora vamos a ver el centro multiuso, ¿verdad? Venga. El edificio de usos múltiples es un local muy bien acondicionado, donde a falta de iglesia se celebran misas, conferencias, exposiciones, talleres, conciertos y reuniones vecinales. La torre de la iglesia es el único resto que permanece en pie de la construcción primitiva, demolida a finales del siglo XX por razones de seguridad. Actualmente está dedicada especialmente al dolmen del Pendón, una tumba del neolítico que más tarde el viajero visitará en su emplazamiento original. Subiendo por unas empinadas escaleras de piedra, el primer piso está acondicionado con un proyector donde se emiten las explicaciones correspondientes al dolmen. En el siguiente y último piso hay diferentes carteles informativos. Algunas piezas y otros restos del yacimiento funerario. También una maqueta que reproduce el asentamiento. Además de estas informaciones sobre el dolmen, a la entrada de la torre hay otros elementos que recuerdan tiempos pasados. Llama especialmente la atención el reloj mecánico. Recientemente restaurado, donde se ha respetado el modelo y piezas originales. Si en el interior se puede observar su mecanismo y funcionamiento, en la fachada exterior el reloj cumple su cometido. La campana auténtica de la iglesia reposa donde tal vez estuvo el atrio del antiguo templo. Es hora de despedirse de Antonio y continuar la visita. El viajero ha dedicado el tiempo que merecían estos dos edificios, pero ha llegado el momento de conocer Reynoso, sus calles, sus rincones, sus casas de piedra, adobe y madera y alguno de los reinoseros y reinoseras. Este caserío sorprende al visitante más escéptico, pues dentro de su modestia ofrece, además de las ya contempladas, todo un catálogo de posibilidades para ver y curiosear. Sus escasos vecinos, 15 censados en el año 2022, cuidan mucho de sus rincones y calles. Hay mucho color y verdor en sus callejuelas y rincones. Parques, flores, parterres con plantas. Pequeños paseos de piedra y hasta un mirador. Un atractivo parque con sus balustradas, sus árboles y sus bancos. No hay que perderse sus tres murales, donde se reflejan las costumbres de Reynoso, sus gentes, su idiosincrasia, el entorno, sus paisajes. Hay también un curioso juego que recuerda a aquel que entretuvo a pequeños y mayores. ¿Dónde está Wally? Pues aquí es lo mismo, pero con ovejas. Cuatro dibujos de estos animalitos en puertas y paredes que hay que encontrar. Desde luego, muy entretenido. No podía faltar la fuente de piedra con su pilón o abrevadero. Dos caños y unas cabezas mitológicas. Y como en todo pueblo que recuerde tiempos ya pasados, el lavadero. Un espacio donde las mujeres, además de hacer la colada, debatían sobre el pueblo y sus vecinos. El ayuntamiento. Es un buen momento para disfrutar del calorcito del sol y así lo entiende alguna vecina. Buenos días. Buenos días. ¿Está usted aquí como una reina? Exactamente. Tomando el solecito, este que aún no se ha concedido el tiempo. Pues sí. ¿Cómo se llama usted? Feli. Feli. Sagredo. Bueno, me ha dicho que no nació aquí en el pueblo, pero es como adoptada ya del pueblo, ¿verdad? Pues sí. Los padres han vivido aquí. Ah, sus padres se han de aquí. Sí. Y usted no, pero no, ¿ha vivido todavía en el pueblo? ¿Ha vivido usted aquí en el pueblo? No. No, nunca. No, han venido en los veranos y nada más. Nada más. Y cuando han venido los hijos pequeños. Claro. Y ahora vienen los nietos. Ahora vienen los nietos. Claro. ¿Y les gusta el pueblo? Que se encanta. ¿Cómo no les va a gustar este pueblo? Hombre, ya dicen, el año que viene desde primeros aquí. Claro que sí. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Viene usted aquí todos los fines de semana? No. ¿Por temporadas? No, pues según nada, queremos hacer un poquillo de obra, porque se nos ha quedado pequeña la casa y eso, y a ver si nos hacen algo. Bueno, pues yo la dejo aquí, no la molesto más, que la encuentro tan cómoda. Muchas gracias. A usted. Lo cierto es que caminar por las calles de Reynoso es un placer para el visitante. Su tranquilidad, el silencio. Los vecinos, aunque pocos, bien que lo saben. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se llama usted? Fernando. Fernando, le veo por aquí pasear tranquilamente por el pueblo, todo paz, todo tranquilidad. A ver. Eso es lo que se pretende, buscar la paz y la tranquilidad. A ver, me dice usted hace un poquito que no era de este pueblo, pero como si lo fuera. Sí, porque llevo viniendo aquí 64 años. Entonces, usted es un hijo adoptivo ya del pueblo. Se puede decir que sí, porque mi esposa es nativa y desde que nos hemos casado venimos con relativa frecuencia. Bueno, ¿dónde vive usted? ¿Dónde viven ustedes? En Vitoria. Ah, en Vitoria. Bueno, trabajan allí, tienen su trabajo. Bueno, nosotros somos jubilados ya. ¿Ahí estás todo jubilado? Me parece mucho más joven. No, pero tengo 88 años. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿y qué tiene de bonito el pueblo? Bueno, el pueblo tiene muchas cosas bonitas, pero ¿qué es aquello que le engancha? Principalmente la tranquilidad. La tranquilidad, claro. Luego tiene sus inconvenientes que hay que acudir a los pueblos cercanos a Briviesca para hacer las compras y demás, pero los demás es un pueblo muy tranquilo. Bueno, pues le dejo, no interrumpo más, le dejo con su paseíto y voy a seguir viendo el pueblo. Muchísimas gracias. A usted. Abajo, el valle que deja el arroyo de la carreta, que discurre desde los municipios colindantes de Revillagodos y Valdazo. El punto más alto, el Cerro de la Pedraja. En contraste con la precariedad de la carretera de llegada al municipio, los caminos que parten del pueblo están bien acondicionados. Por uno de ellos se llega a la conocida en el pueblo como Peña el Huevo, donde dicen que están enterrados los antiguos restos de los habitantes ricos de Reynoso. Una de las piedras, talladas en forma de trono o de oso, como símbolo de poder y jerarquía, es el mejor ejemplo del lugar. La presencia humana en el territorio está documentada ya en época prehistórica, en el ya citado Dolmen del Pendón, un asentamiento del Neolítico y referencia absoluta en Reynoso. En un documento procedente del monasterio de Oña, fechado en 1071, encontramos la primera mención de la localidad. Dos siglos más tarde, volvemos a encontrarlo, ahora escrito RINOSO, en el arcedinato de Briviesca a mitad del siglo XIII. Parece ser que sobre la Edad Media existe en su archivo municipal un incunable, un cuaderno impreso en 1484, donde figura el intento por parte de los reyes católicos de reorganizar la economía, tras los problemas surgidos durante el reinado de Enrique IV. Ya durante la Edad Moderna hay que buscar documentos en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid, donde encontramos litigios entre el Consejo de Reynoso y otras localidades próximas, por razones como la tala del monte, los pastos o la delimitación de los términos municipales. Otro tipo de pleitos son los relativos a la Hidalguía, pues alcanzada esta condición por parte de algunos vecinos, estos quedaban exentos de pagar intributos. Durante esta época, el reinoso fue una villa en la cuadrilla de Prádano, una de las siete en que se dividía la Merindad de Bureva, perteneciente al partido de Bureva, jurisdicción de Realengo con regidor pedáneo. A la caída del antiguo régimen queda constituido en Ayuntamiento Constitucional del mismo nombre, en el partido de Briviesca, región de Castilla-La Vieja. El Archivo Histórico Nacional conserva un sello de tinta del Ayuntamiento, de 1876. En cuanto a su balance demográfico, en el censo del Marqués de la Ensenada, a mediados del siglo XVIII, habla de 27 vecinos y dos viudas, más cuatro habitantes que no eran considerados vecinos. La segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX, constituyeron un periodo de expansión demográfica, alcanzándose un censo de población en 1857 de 224 habitantes. A raíz de la industrialización y el éxodo rural que se produjeron en los años 50 a 70 del pasado siglo, fue cuando su población descendió de forma continua. La economía de Reynoso ha jugado un papel fundamental a lo largo de la historia la agricultura y la ganadería lanar. Actualmente ha tenido un gran impacto el Parque Eólico Cerro Blanco, propiedad de Energía Global Castellana, extendido por los municipios de Galvarros, Briviesca, Reynoso y Salinillas del Bureba. La paradoja económica de este parque es que ha convertido a Reynoso en el municipio de Castilla y León con más presupuesto por habitante. Las fiestas más importantes son las del verano, el último sábado de agosto, a las que acuden antiguos vecinos y de otros municipios cercanos. Otras fiestas de gran interés son también las que se celebran en honor a San Andrés, cada 30 de noviembre. Las ovejas, no podía ser de otra forma, reclaman su presencia por las calles del pueblo. Diego López, además de concejal, ayuda a la familia con la ganadería. Buenos días, estoy con Diego López, concejal del Ayuntamiento de Reynoso de Bureba. Así es. Bueno, es un espectáculo el cano que tienen, las ovejas corriendo. Vamos a ver, ¿cómo se lleva siendo tan joven? ¿Por qué vives en un pueblo tan bonito, pero de alguna forma tan aislado? Y dedicándote a la ganadería. ¿Qué razones hay, Diego? Bueno, principalmente no soy ganadero, yo simplemente ayudo a mi familia, que son los titulares de la explotación. Aparte de ganaderos, son agricultores en mi familia y yo simplemente colaboro un poco con las actividades del día con ellos. Soy un poco la mano de obra de ellos. La mano de obra. Pero bueno, hay que entender, llevar el ganado y todo esto hay que entenderlo. Sí, sí, sí. Pues bueno, es una cosa que yo siempre desde pequeño he estado aquí. Yo vengo aquí todos los días, yo paso aquí mis días. Pero vamos, mi actividad principal se encuentra en Briviesca, que me dedico, soy inspector de la ITV de Briviesca. Pero vamos, esto es una afición y es un modo más de vida. ¿Qué es más difícil, ser concejal o atender el ganado? Bueno, yo de concejal hago poca labor porque toda se la paso a mi tío, que es el alcalde del pueblo. Ajá. Y bueno, es el que se encarga un poco más. Yo igual he hecho un poco más la mano en verano, en las actividades que hacemos durante el mes de agosto para el pueblo, para la gente que viene de fuera. Y bueno, el resto del año es colaborar un poquito, pero bueno, en un pueblo pequeño lo llevamos bastante bien. Oye, ¿qué tú piensas desde este pueblo tan pequeño, el futuro de los pueblos? ¿Tú cómo lo llamarías? ¿La España vacía, la España despoblada, la España olvidada? ¿Cómo lo dirías? Pues bueno, es lo que todo el mundo llama la España vaciada, ¿no? Lo que hoy en día pues se están deshabitando los pueblos, cada día se va menos. Y eso que este es un pueblo que parece que cada año pues eso, va sumando un habitante, dos habitantes, pero bueno, la tendencia de los pueblos es a morir, es a morir, porque no hay relevo generacional, nadie sigue con, por ejemplo, en este caso, pues bueno, aquí había tres ganaderos hace diez años y hoy en día pues solamente queda mi familia y pues bueno, el día de mañana pues también seguramente tienda a la desaparición. Entonces, el trabajo en los pueblos, el trabajo en los pueblos pues muere y la gente pues busca las grandes ciudades. Pero, Diego, este pueblo está muy bien cuidado. No tiene comparación, está, vamos, hasta los detalles de flores, tenéis los edificios, las casas muy bien conservadas. Sí, bueno, es un pueblo que le intentamos cuidar mucho, que pues bueno, disponemos también económicamente, es un pueblo que funciona bien y bueno, intentamos que las obras que se hacen sean de calidad, sean agradables para el pueblo y bueno, pues animar un poco pues para que la gente venga, para que vengan sus habitantes en verano y eso es lo que se intenta, sí. ¿Vuestra fuente de ingresos cuál es? Porque claro, en vez de que tenéis unos 15 habitantes censados. Tenemos ahora mismo 18 habitantes censados, en invierno pues que vivan continuamente habrá entre el torno 10, 11 personas y bueno, ahora en verano, los meses de julio y agosto pues rondaremos unas 50 personas, 60... Pero para mantener el pueblo, como no tenéis mantenimiento tan cuidado, ¿de dónde vienen los dineros? Pues claro, por los habitantes no es. Pues no, 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 aquí los recursos principales son los generadores eólicos que tenemos, los molinos que tenemos aquí en el parque al lado de Santa Casilda y bueno, luego los recursos económicos pues bueno, son los ibis de las fincas rústicas y el coto de caza, esas son las tres principales fuentes de ingresos que tiene este ayuntamiento. ¿El dolmen genera muchas visitas? Bueno, el dolmen sí, genera visitas, ha sido un éxito tener el museo abierto de esa forma 24 horas, pues que al final no tienes nadie contratado y la gente puede visitarlo cualquier día del año, cualquier hora. Pues oye, David, una cosa, ¿tú harías una llamada desde tu juventud a otros jóvenes para que siguieran, al menos a pequeña aventura tuya de venirse un día a un pueblo y montar un pequeño negocio, no sé si de agricultura, de ganadería, de hostelería, ¿tú harías una llamada? Bueno, sí, sí, siempre hay gente que se involucra, pero bueno, hay unos pueblos que igual tienen más posibilidades que otros y pues bueno, este es un pueblo un poco difícil porque ya te digo que gente joven a día de hoy cero, vamos, yo seré la persona más joven que esté aquí ahora mismo y bueno, y el relevo es complicado. Pues Diego, seguro que estás muy atareado con las ovejas y con todas tus tareas. Sí, sí, vamos a ver si echamos un poco de comer al ganado, seguimos y continuamos la faena. Pues muchas gracias. Nada, usted. El viajero tiene una cita con el mayor ganadero del pueblo, su alcalde, Roberto Zuñeda. Dentro de sus instalaciones, la primera impresión es su intensa actividad durante el ordeño de las ovejas. Cada una de ellas, en rigurosa formación, espera su turno. Roberto las prepara. Todo está informatizado. Pero las manos expertas son imprescindibles. No hay descanso. La rueda gira sin parar. Horas más tarde, cuando le acabe el ordeño, comentará con el viajero estas y otras cuestiones sobre su trabajo al frente del consistorio. Pero la joya de Reynoso, y por lo que merece la pena rendirle visita, es por el dolmen El Pendón, ubicado a kilómetro y medio del pueblo, en el alto del Reynoso. Este monumento megalítico se data en la Edad del Cobre, entre los años 4.000 y 2.500 a.C., más o menos hace 6.000 años, casi nada. El Pendón fue utilizado como tumba prehistórica, y prueba de ello es la cantidad de huesos aparecidos durante las excavaciones y que se fueron acumulando a lo largo de varias generaciones. Los cuerpos eran enterrados junto a los utensilios que utilizaban en vida, como colgantes, cuentas de collares, ajuares funerarios, así como puntas de flechas. El monumento era un gran corredor que fue construido con grandes bloques de piedra. Aunque la cámara funeraria se conserva, el corredor fue desmantelado en la época prehistórica. Cuenta las crónicas realizadas durante las excavaciones, que 47 individuos con fuertes lazos familiares fueron enterrados en esta tumba. Viveron juntos hace 6.000 años y fueron enterrados muy cerca los unos de los otros, algunos fuertemente abrazados. Las excavaciones han sido dirigidas por el arqueólogo y catedrático Manuel Rojo Guerra, de la Universidad de Valladolid. Los ocupantes del asentamiento vivían aislados, no mantenían relaciones con otros grupos y su modo de vida era la agricultura y la ganadería. El yacimiento contempla dos niveles. En el inferior se encontraron unos 10 individuos completos, mientras que en un nivel superior se halló un auténtico osario colectivo, con restos de otros 30. La mayoría de los esqueletos bien conservados pertenecen a adultos y adolescentes. Un 30% de los enterramientos corresponde a la población infantil, desde fetos, bebés y niños de hasta 15 años. Actualmente las investigaciones continúan. Un proyecto que está promovido por el consistorio de Reynoso y la colaboración de sus vecinos, así como el apoyo económico de la Junta. Piensa el viajero, desde la esplanada donde se encuentra el dolmen, en aquellas gentes que vivieron y fueron enterradas aquí. ¿Qué pensarían? ¿Cómo serían cada uno de sus días? ¿Las relaciones familiares? ¿Sus problemas? Ha pasado tanto tiempo y aún seguimos con la humanidad a cuestas. Tal vez, dentro de otros 6.000 años, algún otro viajero comentará sobre los que ahora tenemos presencia, sobre nuestra forma de vivir y hasta de morir. ¿Cuál será su opinión? Que poco imaginaba el viajero a primera hora de la mañana, que la cinta blanca, en forma de carretera, que se desliza por entre los campos de cereales, le llevaría a un pueblo con tantos argumentos para ser visitado. Reynoso, al fondo, reposa tranquilo su soledad y silencio. El viajero continúa su camino. 조idet significado el viajero. Vamos a ver a la cinta. El viajero continúa suindo. A continuación.